Bien, buenos días. Hoy día es 3 de agosto, en materia de biopsicología grupo 1A. Vamos a empezar con la sesión. Voy a devolver el hospedador a nuestra querida Fabiana para que ella pueda agregar a todos los demás. Ok, ahora es Fabiana, la poderosa, entonces creo que ahora sí ya puedes darle a agregar a todos porque hay como 33 en sala de espera, dicen. Ahorita va a agregar Fabiana y voy a ir compartiendo pantalla. Bien. Tal vez si Fabi luego lo silencia a todos los micrófonos para que así podamos ir avanzando. Bien, esta mañana quiero compartir con ustedes, primero dos cosas, un poco la presentación de lo que vamos a tener en esta parte. La segunda es ver el tema de la, este mes el tema de las láminas y tercero coordinar el segundo parcial y posiblemente las fechas del trabajo de investigación. Entonces vamos a empezar primero con la logística para la materia. Yo tengo entendido que ya con Fabi van a coordinar el tema de las láminas y posiblemente yo quería proponerle este mes de agosto yo hacer una pausa para que así se concentren más en el tema de las láminas. Entonces para que así ustedes este mes puedan tener, primero enfocarse en todo lo que va a ser las láminas y aquí lo voy a compartir en pantalla, que yo espero que ya hubiesen hecho el... Yo sé que ya con Fabi ustedes han coordinado muy bien, pero voy a mostrarles aquí... Bueno, estas son las láminas de mi materia. Está bio y está psicoficio, que son las que yo regento. Entonces, en el tema de biopsicología ustedes pueden entrar y aquí van a tener acceso a todas sus láminas. Yo sé que eso ya lo están coordinando con Fabi. Para mí es muy importante lo que aprendí en esta plataforma, que es el Classroom. Todos los que tengan Gmail y es facilito que puedan ingresar. A Fabi ya les va a pasar un tutorial. Creo que hay un tutorial para cómo puedan ingresar. Y aquí van a aparecer ya las personas que están conectadas y que están trabajando con las láminas. Con el tema de las láminas hay algunas personas que... Creo que en esta materia no, pero si es que existe alguna persona que no tuvo los 10 bolivianos, tuvo problemas, cortine con Fabi, no se haga conflicto y ella le va a dar un código. Todas las personas tienen que tener un código de acceso. Ya ella lo va a coordinar internamente con cada uno de ustedes. Y era por eso que yo sugería que este mes de agosto ustedes más se enfoquen al tema de las láminas, porque para mí es muy importante que pasen a la siguiente materia con las competencias de estabilidad. Eso con el tema de las láminas. Entonces, este mes de agosto nos vamos a dar una pausa en el tema de la docencia, porque en el tema de la auxiliatura sí va a haber el tema de avance de las láminas. ¿Ya? Adelante, Fabi. Un pequeño comentario, perdón. Buen día, chicos. Como ya habíamos hablado del tema de las láminas, se va a volver a empezar de cero. Esto lo digo para las nuevas personas que recién se añadieron. A pesar de que ya tuvimos dos auxiliaturas anteriores, vamos a volver a iniciar desde cero para que todos tengan el mismo avance. Entonces, aquellos que recién se han añadido, no se preocupen en el tema de las láminas porque todos estamos... ¿Se le silenció, Fabi, su micrófono? El último pedacito. Bueno, no se preocupen porque todos estamos empezando en conjunto y que nadie está retrasado. Ok, perfecto. Entonces, sí, yo lo mostraba como una introducción para que ustedes puedan ver. El mes de agosto, yo sugiero que se pongan todos al ritmo con las láminas. Ahí lo dejo. La plataforma es Classroom. Quiero hacer un hincapié por el tema de derecho a autor. La plataforma le pertenece al Instituto de Neuropsicología, pero las láminas le pertenecen a la doctora Ninosca Ocampo. ¿Quién es la doctora Ninosca Ocampo? Ella es su próxima docente en neuro. Entonces, ella es la dueña, propietaria de las láminas. Por eso, yo les pido encarecidamente que las personas que no tengan, no se hagan lío, coordinen con Fabi, porque aquí aparece el registro de las personas que acceden a las láminas. Sin embargo, cuando ustedes ya acceden a las láminas, pueden ir ingresando, por ejemplo, la lámina 1, y aquí les va a salir todas las láminas. Ustedes las pueden ir mirando, como estoy mostrando en pantalla, y ustedes pueden ir descargando todos los procesos que ya van a ir avanzando con Fabi. Eso, sencillamente, con las láminas, que son un instrumento muy novedoso, porque antes las teníamos en físico, ahora se ha digitalizado todo por el tema de la pandemia. Eso, con el tema de las láminas. Lo otro que quería coordinar era justamente el tema del trabajo de investigación, y que ahí es donde yo me voy a centrar un ratito para mostrarles. No sé si todos y todas recuerdan, pero voy a mostrar, creo mejor, el programa analítico, porque seguro, como hay gente nueva, voy a compartir este poquito en pantalla para que todos los nuevos tengan la idea. Sé que son como seis personas que han adicionado a la materia, ¿no, Fabi? ¿Algo así? Sí, en realidad eran siete, pero hubo una que se equivocó de grupo, así que son seis. Ah, qué bien. Mejor si se equivoca de carrera, y así nos baja. No, mentira, perdón. Bien, ahí les muestro un poco a todos, a todos, para hacerles recuerdo qué es lo que necesito para el trabajo final de la materia, ¿no? Este es nuestro programa analítico, yo ya se los presenté a muchos y muchas. La idea es que nosotros buscamos desarrollar un componente científico de la materia. La materia busca una competencia netamente académica en la elaboración de un trabajo, un artículo académico científico. Esta materia exige eso y otras materias igual, ¿no? Así que está en esa misma línea, ¿ya? Lo que quiero es justamente desarrollar, como dice ahí, ¿no? Desarrollar tipos de investigación que apuntan a la materia de biopsicología, ¿ya? Entonces, dentro de esas competencias que yo quiero que todas y todos en esta materia desarrollen, es justamente el tema de aproximaciones de investigaciones en NEWA, ¿ya? Estos son los tres componentes. Yo necesito que desarrollen el componente de saber hacer, clasificar los tipos de investigaciones que ustedes tienen que desarrollar. Para mí ese componente es el más importante, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen una bibliografía básica, que es el libro, John Pinel. Y hay otra que yo se la voy a subir ahora a la plataforma, que es el manual de los trastornos estadísticos. En psicología esa es nuestra Biblia. En realidad es algo con el que toda la vida ustedes lo van a tener de aquí para adelante, ¿no? El DSM-5, que es la última versión, yo se la voy a subir recién a la plataforma para que lo puedan descargar y en base al DSM-5 ustedes puedan desarrollar todas sus investigaciones. Vuelvo a decir, el DSM-5 es como un libro básico, o sea, tómenlo como básico. Voy a pasar muy rápido porque esto ya yo lo presenté a muchos de ustedes, solamente quiero entrar al componente de... Esto es el tema de los temas, los recursos, las estrategias. Bueno, ahí como ustedes pueden ver dentro de las estrategias, está más centrada a los estudiantes, la estrategia conductista, que es el tema de las láminas, los mapas conceptuales, los cuestionarios. Y la estrategia que ustedes van a desarrollar para el trabajo final es, como ustedes pueden ver en pantalla, esta estrategia conductista-conductual, cognitivo-conductual, que es presentar un trabajo, un artículo de una investigación. Ahora yo les voy a mostrar cómo es que va a ser ese artículo. Entonces yo necesito que ese artículo, como ustedes pueden ver, el grupo de investigación, para mí es la nota más importante. No desmerezco las auxiliaturas, no desmerezco los trabajos y los parciales, que a propósito, ahorita vamos a charlar de los parciales, pero sin embargo para mí es mucho más importante el trabajo de investigación. En la universidad le llaman trabajo final de la materia, ¿ya? Yo le llamo grupo de investigación, como ustedes quieran, ¿ya? Estos grupos que vinieron trabajando, ahora sí todo el mundo va a querer trabajar en grupo, porque se van a dar cuenta de que es mucho más fácil estar en un grupo que hacerlo individual. Pero todos los que han trabajado a nivel individual, yo no tengo ningún rollo si quieren trabajarlo grupalmente, ¿no? Ya saben las condiciones de trabajo grupal, ¿no? El tema de la carátula para mí es muy importante por el tema del plagio, ¿no? O sea, si van a hacer un trabajo grupal, todas las carátulas, todo el documento debe ser igual, todo el documento. Como ustedes pueden ver, para mí eso es lo más importante, así que eso lo quería mostrar, como un tema que ya se lo había presentado hace mayo, yo se lo presenté oficialmente, que para mí eso es lo más importante. Hoy día vamos a hablar sobre el trabajo final, ¿ya? De la materia. No tengo fecha, pero sí ya necesito que lo vayan avanzando y vamos a ir haciendo las revisiones conmigo, ¿ok? Bueno, aquí tienen las interacciones. Esa interacción la saco porque para mí la más importante es esta interacción, que es la plataforma, ¿no? Esa es donde ustedes tienen que coordinar. Básicamente eso quería mostrarles, como el tema del trabajo de investigación, para empezar ahora sí con el avance. Perdón, voy a cerrar esto y esta es la presentación. Creo que hay alguien que está con un niño, Viviane Castaleite, ¿no? Ok. Si le pone mute Viviane a su micrófono, ¿ya? Voy a seguir con la presentación más oficial ahora, que era esta. Bien, como les decía hace un momentito, yo estoy un poco, no un poco, muy contento. Realmente es bueno el desempeño. La nota total del primer parcial, total, no me refiero a un individuo, sino total de la materia, ha sido 73. ¿Eso qué quiere decir? Que fue un buen desempeño. Felicidades Fabiana, felicidades Julio César, así que lo hicieron bien. Pero, sin embargo, a pesar de que hubieron buenos estudiantes que sacaron 100, 90, también hubieron estudiantes que sacaron 20, 30, creo que la nota más baja fue 17, pero, bueno, cada desempeño es más individual, ¿no? Entonces, sí, hay buenas notas. Yo me quedé muy sorprendido porque tienen buen desempeño y me parece fantástico el desempeño de tener buenos exámenes. Yo vi que hay gente que ha estudiado mucho, así que felicidades. Yo, en ese sentido, el segundo parcial, yo no quiero hacerlo este mes de agosto, así que sugiero que cuando ustedes bajen el ritmo de las láminas, poder coordinar una fecha posiblemente para finales de agosto, ¿no? Entonces, así como hicimos el otro parcial finales de julio, el segundo parcial hacerlo para finales de agosto. Si tienen algún inconveniente, me lo avisan ahora, ¿ya? O lo escriben al chat para que lo analicemos, ¿ya? Pero la idea es que lo hagamos probablemente a finales de agosto, así como ahora, ¿no? Veintinueve de agosto y treinta, así como hice con los grupos de la mañana y la tarde, para que sea a finales de agosto, ¿ya? Igual que el otro parcial, va a tener la misma metodología y yo se lo voy a subir con un tiempo de anticipación para que ustedes refuten las preguntas. Felicidades a las personas que refutaron las preguntas. Tienen sus puntos acumulados y ustedes pueden ver en la plataforma quiénes fueron las personas que refutaron. Muy bien, las que estudiaron. Eso nos pone tanto al auxiliar como al docente a revisar. Algo que se me pasó ya para el último documento corregido era la ortografía, pero bueno, ya el tiempo estaba encima, así que no se podía. Así que les encargo a ustedes que revisen mucho el tema de ortografía. Es un tema de estética, así que se ve muy feo cuando se ve... No sé si vieron el meme que ha salido hoy día en la mañana sobre a propósito de la educación que se ha cerrado el año académico y un diputado escribió un comunicado lleno de errores ortográficos y cómo la gente le ha destruido sus errores ortográficos. Así que yo les encargo que tampoco cometan esos errores, por favor, para el próximo parcial. Pero bueno, ya está. Yo espero subirlo 10 días antes del final de agosto, ¿ya? Y esperamos que en este mes ustedes avancen con sus lamas. Yo les mostraba hace un momentito el tema del trabajo final, porque también quiero hoy día hablar un poco de eso. Ustedes saben que esta materia, que se llama biopsicología, tiene tres componentes y eso no se olviden nunca. Uno de los componentes más importantes tiene que ver con la genética, otro con el tema de evolución y otro con el tema de adaptación. Esos tres componentes, esa trigueja, esa triada, como quieran llamarla, justamente influye en un componente que se llama sistema nervioso central. Y este sistema nervioso central, por eso hablaba de los exámenes, ustedes ahora lo manejan muy bien a nivel teórico, a nivel práctico, y felicidades a los que lo manejan. Todo eso va a influir en una sola respuesta que se llama conducta, ¿no? O comportamiento. Y ese comportamiento es la suma de muchas conductas que va a dar respuesta a todo lo que en psicología hacemos, ¿no? Estudiar los procesos mentales, procesos cognitivos, los procesos emocionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hace esta materia. Esta materia es un resumen, esa gráfica que ustedes ven en pantalla es el resumen de toda esta materia. Esta materia tiene algunos componentes básicos, ¿no? Y ahí quiero abrir el micrófono para todos ustedes, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué han entendido hasta ahora como biopsicología, con todo lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué ustedes piensan que es la biopsicología, no? En general, ¿alguien se atreve a comentarme algo? Está abierto el micrófono, adelante. ¿Nadie? A ver, si quieren lo hago más participativo. Bueno, buen día, antes de nada. Hola, Fabiana, buen día. ¿A qué está Ilyce? Dele, dele, por favor. Hablar. El compañero, creo. Ok, perfecto. Bueno, primero me gustaría empezar con decir cómo... Te escuchamos, compañero. Bueno, yo quería decir que... Para... Bueno, para mí, biopsicología entiendo como esta materia en donde estudias como el cerebro y todas las funciones que este tiene y así comprender cómo son los procesos neuronales que hace que nosotros tengamos diferentes como actitudes, comportamientos, etcétera. Una materia que me llegó el libro, el de John Pinel. Y dije, me impresionó mucho porque comienzo a hablar de diferentes temas, de un poco también de la evolución, que a mí es algo que me interesa bastante. Y pues eso, como un pequeño resumen. Muy bien, Israel, muchas gracias por soporte. Justamente ahí vamos, ¿no? Ahora sí, Inesita, que usted quería hablar, creo. Sí, Inesita, que es muy, muy interesante porque ahora entiendo varias cosas de mis problemas y de los problemas de los demás. Y ya uno ya con esta materia tratamos de entender el comportamiento y las adaptaciones de cada persona, ¿no? Entonces, a mí me interesa y me gusta mucho. Además, felicitarlo a usted, dicen, porque sus clases a mí me parecen espectaculares. Y algo más quería decir, ya se me olvidó mi bebé, me está haciendo olvidar las cosas. Muchas gracias, Inesita. Muy bien. Muy rico. Sí, Inesita. No sé si hay alguien más que quiera compartir. ¿Qué entiende por biopsicología justamente con lo que vamos a hacer hoy día, no? Veo que tiene Viviane Costaleite, ha encendido el micrófono. No sé si es que lo tiene encendido porque quiere hablar. ¿Viviane? ¿O es que lo dejó abierto? Bien. Si no, voy a seguir avanzando, ¿ya? Con lo que han dicho tanto Ines como Israel, y perdón, ¿era Israel? Algo así. Mi sugerencia es la siguiente, ¿no? Bueno, la biopsicología tiene justamente esas bases biológicas del comportamiento. Y en esas bases biológicas del comportamiento están estos tres elementos fundamentales. Creo que le va a tocar a Viviane silenciar los micrófonos porque el de Viviane lo dejó encendido, parece. Por favor, ahora sí. Yo creo que en esos tres elementos de las bases biológicas del comportamiento se centra mucho el tema de la conducta. Como bien lo decían anteriormente los colegas, me parece fantástico que nos centremos en la conducta. Pero para poder estudiar la conducta, nosotros vamos a tener que tener algunas herramientas para poder estudiar esa conducta. ¿Cuáles serían esas bases de herramientas, no? Perdón que se me fue la presentación porque ahora vuelvo nuevamente. Esas herramientas para mí tienen que ser justamente estas, ¿no? Cómo que la relación de las bases biológicas del comportamiento se vinculan con las bases de la neurociencia, ¿no? Dentro de lo que es la neurociencia hay elementos que van a fortalecer, comprender mejor la conducta, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que a partir de las neurociencias todo se ha descubierto, ¿no? Todo se sabe ahora, todo podemos comprender mucho mejor. Hay un libro que yo les recomiendo y que lo voy a mostrar, que lo tengo siempre a mano. Y que siempre este libro para mí es fantástico, en el sentido de que se llama El Cerebro del Futuro. Y este libro justamente habla de este componente, ¿no? Cómo este componente nos hace comprender ahora mucho mejor la conciencia, ¿no? Que es algo que siempre yo pregunto, ¿dónde está la conciencia? ¿Qué pasó con la conciencia? O sea, ¿dónde está metida la conciencia? Entonces, ahora hay muchas redes sociales y muchas, si se puede decir, aplicaciones que están hablando mucho de las neurociencias. Por ejemplo, casi todas, todas las series en Netflix, en Amazon, donde ustedes quieran ver alguna serie, o en HBO, que he visto que hay varias de estas tendencias, todos están hablando de cómo los seres humanos ahora estamos entendiendo el futuro, por ejemplo. Cómo es que ahora podemos comprender mucho mejor las redes digitales, el acceso a la informática, que antes, hace unas décadas atrás, por ejemplo, mi generación, yo soy generación X, ustedes son generación millennial, y los X, muchos de mis compañeros de colegio ahora, no saben usar las redes sociales, no pueden usar. Y cómo yo sí pude, o sea, ¿qué pasó con mi persona para que pueda usar las redes sociales? Entonces, ¿cómo es que la relación con las neurociencias nos pueden explicar justamente este proceso? Y eso tiene que ver, básicamente, cómo es que ahora nosotros, los seres humanos, comprendemos mucho más el desarrollo evolutivo, el desarrollo estructural y el desarrollo funcional del cerebro. Porque en realidad es ahí donde está centrado todo el tema de este boom tecnológico de pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, este boom hace ver que nosotros necesitamos comprender más los procesos bioquímicos de una célula, por ejemplo, que se llama neurona, y la parte bioquímica es fundamental para poder comprender esta célula. Por ejemplo, y esto siempre lo digo en todas mis clases y en todos los semestres, ¿no? Ustedes han escuchado hablar del efecto placebo. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es el efecto placebo? Cuando lo tengan, me dicen, por favor, y me lo comentan. Pero el efecto placebo, ¿qué es? Dele, por favor, le escucho si quiere decirlo, ¿no? El efecto placebo es cuando, digamos, nosotros antes, o por ejemplo, una pastilla, no sabemos para qué es, pero al tomarla, si nos dicen, es para que te cure el dolor de cabeza. Nosotros, por creer que ya es para eso, vamos a tomarlo en cuenta, aunque no lo sea. Muy bien, Ashley. Correcto, correcto. Ese es el efecto placebo. Y el efecto placebo no es que solamente funciona con una pastillita, también funciona con otro proceso psicológico de la vida normal y cotidiana, ¿no? Cuando nosotros nos autoengaña una persona o nos autoengañamos nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien viene y te dice, esto le estoy trayendo y es muy bueno, y etcétera, y la gente te convence y vos quedas convencidísimo y luego te das cuenta de que no es verdad, ¿no? Pero justamente empieza con la parte bioquímica, ¿no? ¿Cómo es que este proceso de intercambio de sodio y potasio hace estimular esta acción, ¿no? Y es lo que ustedes ya han visto ahora con el tema del potencial de acción de la neurona, ¿no? Que es justamente los cuestionarios que me han mandado. Y ahí se puede comprobar que las bases neurológicas de esta neurociencia su principal acción es la bioquímica. Y es ahí donde el efecto placebo hace que una situación, una sustancia o cualquier conducta, el ser humano genere una respuesta sin que realmente sea el estímulo básico, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sin que el neurotransmisor apropiado para el que debe ser no esté, igual nuestro cerebro nos hace simular una situación como la que tendríamos que pensar que es. Porque mucha gente nos hace pensar que es así, ¿no? Eso es el efecto placebo. Por ejemplo, el efecto placebo se usa mucho en el tema de las farmacéuticas. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el tema de la vacuna, no? No puede pasarse ninguna vacuna si no se ha hecho el estudio en el sexto paso, que es la aplicación a los seres humanos. Y es ahí donde se le aplica a los seres humanos en un estudio ciego, donde a los seres humanos no saben, en este grupo de intervención y en este grupo de comparación, a cuál se le está metiendo el efecto placebo. Porque la idea es que, tanto con efecto placebo y sin efecto placebo, la respuesta debe ser la misma, ¿no? La respuesta debe ser la misma para... Yo sugiero que apaguen sus micrófonos, por fa, luego los encendemos. La respuesta debe ser la misma, ¿por qué? Porque tanto con estudio de comparación como con estudio sin comparación, la respuesta debe ser igual cuando el sujeto reciba la inmunidad. Por eso es que se hacen los estudios en neurociencia con la parte bioquímica, ¿no? Y lo mismo sugiere con el tema de la neuroanatomía y la neuropatología. Si ustedes se dan cuenta, estas tres neurociencias, la neurobioquímica, neuroanatomía y neuropatología, tienen que ver justamente cómo es que nosotros respondemos básicamente a ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, la neuroanatomía va a determinar mucho cómo los factores primordiales de algunas, por ejemplo, un accidente, ¿no? Un accidente que yo vaya ahora a un micro de un auto, me golpee la cabeza y cuando me golpee la cabeza, dice, creo que se lo había cortado el internet. Está sin... Perdón, se me cortó la señal, ahora sí me siguen, disculpen. Sí, listen, se lo escucha bien. Mil gracias, ahora sí van a disculpar. Realmente, en las mejores épocas se van las señales, gracias. Sí, sí, Juliana, ya me enteré que mi señal se cayó, ¿no? Pero bueno, ahora sí va. Entonces, ahora sí me están viendo, me avisan si me ven. Bueno, yo les comentaba que estas tres partes, tanto la neurobioquímica, la neuroanatomía y la neuropatología, son tres neurociencias que aportan a comprender mejor la conducta del ser humano. Y podemos ver que tanto estas que tienen más base biológica, como tanto la neurofarmacología, neurofisiología y neuroendocrinología, estas tres tienen que ver cómo van regulando la conducta, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando del efecto placebo y cómo ahora se está desarrollando muchos temas con el tema de vacunas. En neurofarmacología es fundamental cómo los medicamentos o cualquier sustancia va a cambiar una conducta, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan con el tema de uso de sustancia. Yo les comentaba cómo el neurotransmisor, cuando una persona está astémica en el neurotransmisor, va a generar una demanda de la serotonina justamente para que las personas puedan sentir ese tema de placer, ¿no? Cuando no hay esa sustancia, el sujeto va a tener procesos de... va a estar con el síndrome de abstinencia y ese síndrome le va a generar sudoración, le va a generar mucha palpitación y mucho estrés a la persona. Cuando llega el medicamento, le da una sensación de placer. Cuando hablamos de neurofarmacología, no solamente estamos hablando de este proceso. Yo les comentaba siempre y siempre comento el tema de que no solamente las adicciones tienen que ver con sustancias, ¿ya? Cualquier adicción es justamente un fenómeno neurofarmacológico. Por ejemplo, otra que no tenga que ver con sustancias, sino que tenga que ver con procesos psicológicos. No sé si ustedes han escuchado de la dependencia emocional. Cuando algunas parejitas, no hay uno o está el otro, siempre están persiguiendo a la otra pareja, ¿no? Y cuando están juntos le están mirando el celular, aunque eso es un tipo de violencia, pero esas relaciones tóxicas generan una dependencia emocional. Y cuando la persona no está con la otra pareja, le hace generar una demanda de serotonina. No sé si vieron ahora en la tele un caso psicológico interesantísimo de un chico que no era mayor de 25 años, raptó a una niña de 14 años y que luego la raptó para chantajear a su novia de 14 porque él quería estar con la novia, ¿no? Ese es un tema de dependencia emocional, ¿no? O sea, justamente, no necesariamente tiene que ver con drogas, sino también tiene que ver con emociones. Y a veces cuando te generan esas dependencias emocionales, aquí podemos ver que en la neurofarmacología tiene que ver cómo esos procesos de intercambio de neurotransmisores generan esas dependencias que van a querer más serotonina, ¿no? Tanto la neurofisiología como la neuroendocrinología van a tener el mismo rol. Si ustedes se dan cuenta, estas tres están colocadas arbitrariamente porque estas tres tienen que ver con la estructura mientras que estas otras tres tienen que ver con el funcionamiento, ¿ya? Las neurociencias, su aporte fundamental a las bases biológicas del comportamiento son esas, ¿no? Entender la estructura neurológica que tenemos a partir de desarrollar una conducta, ¿no? Estas son las que nosotros podemos ver en las neurociencias, ¿no? Ahora vamos a ver su relación con las... Y ahora se las muestro aquí. ¿Cómo es que esta conducta del comportamiento tiene algunas divisiones para poder entender esa conducta del ser humano, ¿no? La biopsicología tiene igual, tiene seis divisiones, no se vayan a confundir con la anterior que es la neurociencia y con la siguiente que tiene que ver con las bases de la división de la biopsicología, ¿no? La biopsicología usa herramientas para comprender al ser humano. Son seis herramientas las que usa, ¿no? Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito. Ustedes pueden ver que tengo la básica, ¿no? Que es psicofisiología y acá... Perdón, psicología fisiológica y acá psicofisiología, ¿no? Esto es muy interesante porque al otro semestre ustedes tienen una materia. Algunos pueden ser conmigo, otras con el doctor Recarcochea. Pero la idea es que estas dos disciplinas son totalmente distintas. Por ejemplo, agarrar la psicología fisiológica tiene que ver con el estudio de los comportamientos y las bases biológicas de todas las especies, ¿ya? Mientras que cuando hablamos de psicofisiología juntos, cuando está pegadito, tiene que ver con las bases del comportamiento fisiológico del ser humano, ¿ya? En esta nosotros podemos usar los ratones, en esta podemos usar... Cuando hablamos de psicología fisiológica, estoy refiriéndome a que cualquier especie viva podemos estudiarla, como decíamos, ratones, pescado, simio, inclusive animales bípedos como gallinas, etcétera, etcétera. Podemos usar cualquier otro tipo de especie viva para estudiar los fenómenos de la conducta, ¿ok? Cuando estamos haciendo referencia a psicofisiología es netamente a comprender la conducta del ser humano, ¿ok? Y es aquí, por ejemplo, donde viene ahora otra que se va a vincular mucho con la psicofisiología, punto, que es la neuropsicología. ¿Qué es la neuropsicología? Es una ciencia que estudia el comportamiento del ser humano en base a las características neuropsicológicas, ¿no? En este rubro podemos hablar que tiene que ver con sus bases neurocientíficas. ¿Cuáles son esas? Las que acabamos de ver hace un momentito, ¿no? Como son la neuroanatomía, la neurofisiología. Todas ellas, todas las que vimos hace un momentito, tienen que ver cómo aportan a entender esta estructura neurológica del cerebro. La neuropsicología tiene dos elementos. Estudia las fases biológicas y las fases comportamentales, ¿no? Para que ustedes lo entiendan más fácilmente, ¿no? Una persona que es neuropsicóloga, como la doctora Ninozka, por ejemplo, estudia a las personas cuando han sufrido un accidente. Una persona que sufrió un accidente en la cabeza seguro que va a tener problemas neuropsicológicos. Primero, biológico, porque seguro que si se golpea el frontal, va a tener cambios de percibir la vida a futuro, por ejemplo. Un neuropsicólogo lo que te va a tener que estimular esta parte que ha sido dañada para que se regenere esa parte neurológica, pero también para aportar a la parte conductual. De lo mismo que hace ratito explicaba, estas tres tienen que ver con las bases más estructurales del comportamiento, mientras que estas otras tres tienen que ver con la parte más conductual. Igual, si ustedes pueden ver, aquí tenemos la psicofarmacología y esta psicofarmacología tiene que ver cómo aporta la biopsicología desde la mirada de que cualquier sustancia no va a generar un efecto en la conducta. Que era lo que mencionábamos hace un momentito, el efecto placebo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la psicofarmacología, cualquier efecto de sustancia no va a generar un cambio. Así tenga el principio activo o no lo tenga, como decía una compañera hace un momentito, ¿no? Un efecto puede producirse cuando tomamos una aspirina y nos puede bajar el dolor de cabeza, pero cuando no tenemos dolor de cabeza y tomamos con Coca-Cola, nos puede producir otro efecto adverso. ¿Me dejo entender? En realidad, la psicofarmacología te va a dar cómo estos efectos te producen un cambio emocional en la estructura del comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, en una materia que yo llevo que se llama psicofisiología, aquí nosotros trabajamos mucho el tema de la psicología comparada y era esto de lo que yo les decía. Cómo se intervienen acciones, ustedes a futuros de la carrera van a tener algunas materias que se llaman etología o psicoetnocología, que son materias que tienen que ver cómo se estudia algunos comportamientos de otras especies, como los mamíferos, los chimpancés o algunos ratones y cómo podemos comparar esos comportamientos para transpolarlo al tema de las bases biológicas del comportamiento. Y la última, que para mí es la más importante, cómo la neurociencia cognitiva van a aportar para que los seres humanos podamos comprender lo que decía al principio de la introducción de esta ponencia, ¿no? Cómo el cerebro del futuro ahora tiene que basarse en este elemento que es la neurociencia cognitiva. Cómo es el cerebro del futuro. Nosotros vamos a tener que aprender ahora que debemos estar siempre atentos a percibir muchos procesos que tienen que ver con las tecnologías digitales, ¿no? Hay mucha información que está circulando, entonces la atención se vuelve mucho más activa en los seres humanos. Si yo tengo una atención mucho más activa, también tengo una percepción mucho más dinámica porque estoy percibiendo mucha información ahora en el contexto. Y si yo tengo una percepción mucho más dinámica, también voy a generar una memoria mucho más compleja, mucho más episodica y semántica. Y si genero todo este proceso de memoria, seguro que voy a generar un aprendizaje mucho más profundo. No se olviden, las neurociencias cognitivas tienen siempre cuatro procesos psicológicos que son fundamentales para los psicólogos. Atención, percepción, memoria y aprendizaje. Sin esos cuatro procesos psicológicos yo no puedo desarrollar un análisis de una conducta o yo como psicólogo no puedo desarrollar una interpretación válida. Si no sé que el sujeto atiende, en este momento, ¿ustedes cuándo están atentos? A ver, ¿cuándo pueden poner dedos? Si es que están atentos, quiere decir que están poniendo el dedo. Muy bien, Inesita, ahí la veo, ¿no? Y muchos están poniendo sus dedos. Exacto. Entonces, esto es el primer proceso psicológico. Si una persona está atenta, seguro que va a percibir. No hay percepción si no hay atención. No hay memoria si no hay atención, percepción. Y no hay aprendizaje si no hay atención, percepción y memoria. Esos son los cuatro procesos básicos que dicen las neurociencias cognitivas. Hasta aquí, no sé si tienen dudas, comentarios para ir cerrando un poquito este espacio. Ahora sí voy a dejar los micrófonos abiertos. Si quieren interrumpir, ¿quieren interrumpir algo? Sí, Andega. Hola, una pregunta. Luis, dele Luis. Esta materia no tiene que ver con el área de medicina, porque me suena cuando conocemos que hacemos estimulaciones a nivel muscular o no sé cómo sería, psicológico. Pero me tiende mucho que está mezclado con la medicina. Muy bien. En realidad, la psicología luego a futuro tiene una especialidad. Ustedes saben que yo tengo esa especialidad. Yo soy psicólogo de la salud, ¿no? Entonces, a futuro, cuando ustedes se especializan, sí hay dos especialidades que se vinculan mucho con la medicina. Uno que se llama psicología de la salud y la otra que es psicología de la medicina. O comportamiento médico, que también le llaman en algunas universidades. Tiene que ver mucho, pero no es su foco central, ¿no? La biopsicología. La biopsicología se centra más al desarrollo de competencias para lo que tenemos la formación en psicología. ¿Por qué? Porque en realidad, como les hacía una pregunta en el parcial, ¿se acuerdan? ¿Por qué es importante la biopsicología en la formación del psicólogo? Porque el psicólogo debe comprender cómo es que se generan, cuáles son las bases biológicas de ese comportamiento, ¿no? Como decir cuáles. Por ejemplo, cuando yo tengo una conducta de negación. ¿Por qué una persona tiene una negación? ¿Saben qué es negación, no? Todos comprenden. Luis, ¿comprende qué es una negación? Para charlar con usted, Luis, que está ahí atento. Sí, no, no entiendo. No, ok, muy bien. Una negación es cuando, por ejemplo, usted, Luis, supongamos en un caso hipotético que usted tenga novia, un caso muy hipotético que tenga novia, y que usted tenga otra relación paralela y su novia le diga, ¿me la estás haciendo? Entonces, ¿usted qué le dice? No, yo no te la hago, no te la hago. Ese negar es una negación, ¿no? Cuando uno no quiere aceptar una conducta que realmente es verdadera. No sé si todos los demás me siguen, ¿qué es la negación? Entonces, sí, eso es una negación. ¿Cómo puedo entender que los seres humanos biológicamente podemos tener una negación? Facilito, cuando no hay neurotransmisores, ¿no? Justamente yo tengo la conciencia de eliminar que ese neurotransmisor pueda circular o pasarse la información a la próxima neurona para que no pase la información. Entonces, ¿qué dice mi neurona? Tienes que decir no y bloquea, ¿no? ¿Cómo es que bloquea? ¿Con mi sistema nervioso autónomo o periférico? En el sistema nervioso periférico, ¿por qué es donde yo tengo conciencia para bloquear la información? Porque si fuera el autónomo, por ejemplo, yo no podría bloquear mi circulación sanguínea o la pulsación del corazón, porque ahí no puedo tener influencia. Donde tengo influencia es en lo que puedo hablar, por ejemplo, en lo que puedo decir, ¿no? Justamente entender esas bases biológicas hace comprender a los seres humanos. Por eso, cuando alguien te diga no, dude, dude siempre de que puede ser verdad, ¿no? Porque sabemos que existe en los seres humanos la negación. Y si es una negación, es una base biológica que podemos entender en la conducta, ¿no? Entonces, un poco para dejarle a Luis, tiene que ver, sí tiene que ver con la medicina, pero en realidad, para la formación de los que somos futuros psicólogos y psicólogas, es muy importante entender las bases biológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque sin ella no podríamos entender la conducta, ¿no? La conducta es todo lo que los psicólogos hacemos, o sea, es nuestro instrumento de trabajo, ¿no? Cuando alguien viene con una depresión, cuando alguien viene con una negación, cuando alguien viene con una ansiedad, yo tengo que entender la conducta. Aquí sí, yo quiero romperle un poco a Luis el paradigma, que no todas las conductas son biologicistas, ¿no? No sé si se acuerdan del primer ejercicio que hicimos, ¿no? Es heredado o aprendido, ¿no? Ahora vemos que el ser humano tiene una integralidad de tanto heredado como aprendido y somos una estructura de personalidad que puede tener muchos factores. heredado, aprendido, factor social, ambiental, espiritual y el psicológico que va a gobernar, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el punto, ¿no? No sé si hay más comentarios para ese punto. Alejandra, creo que tiene la mano levantada. Siga, Alejandra, la escucho. O tal vez Inesita, que quiera opinar. Sí, Lise, sobre lo que decía usted sobre las mentiras o la negación. Ya Hitler lo decía, ¿no? Si dices una mentira, como la repetís unas mil veces, se hace realidad y así lo asocia seguramente el cerebro, ¿no? Lo que usted decía, las neuronas con las dentritas en el aparato, en la neurología parasimpático, eso. Ok, muy bien. En realidad, comprender la estructura de las bases biológicas, de cualquier conducta, sea la negación o sea las patologías también, cuando hablamos de enfermedades, por ejemplo. No es que yo voy a ser un médico y voy a intervenir en la estructura del cerebro. Lo que yo sí tengo que hacer como profesional de la salud, como psicólogo o psicólogas que somos, tenemos que comprender esa estructura. Cuando alguien venga con una depresión a mi consultorio, yo tengo que entender que esa depresión puede ser o por factores sociales o por factores hereditarios fisiológicos, porque pueden ser personas que tengan predisposición a deprimirse mucho más que otras, ¿no? Entonces, ahí va a marcar mucho la atención clínica en la que yo pueda atender. Y no necesariamente en lo clínico, sino también en lo educativo, en lo organizacional. Por ejemplo, cuando estoy en una empresa y tengo que seleccionar, qué sé yo, más de 200 empleados para que puedan trabajar en Tigo en el call center, que una vez me tocó hacer un ejercicio así parecido. Entonces, son 200 personas las que tengo que seleccionar, pero tengo 10.000 candidatos. Entonces, en los 10.000 candidatos es difícil hacer entrevistas. Por eso es que los psicólogos inventaron algo que se llama los tests, que es mucho más fácil para justamente medir una cantidad mucho más grande de población. Y es ahí donde yo tengo que entender que los tests están validados y estandarizados con estos procesos neurocognitivos, que justamente tienen una base biológica, ¿no? Es justamente donde nos desarrollan todas esas conductas, ¿no? El tema de las conductas es interesante porque algunos las pueden estudiar y otros las invisibilizan, como nos daba el ejemplo usted de este personaje histórico. Y, bueno, nos deja mucho análisis ahí para reflexionar. Yo creo que sí ha quedado clara la intervención en biopsicología, ¿no? Ahora lo que les quería preguntar, y viendo mi tiempo, ok, tenemos casi como media hora, quería hablar sobre el examen final, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Entonces, el examen final tiene que ver, perdón, ahora voy a compartir pantalla porque... Listo, ahí vamos. Ok, aquí está. Entonces, ¿cómo es que las bases biológicas del comportamiento se las puede presentar en la información, ¿no? La información tiene que estar muy rica y esa información tiene que estar presentada en un artículo científico o un artículo académico, ¿ya? Para mí, tienen que tener por lo menos cuatro procesos en la primera parte que vamos a ver. Luego les voy a mostrar todas las partes que necesito que puedan tener. A ver, aquí, creo que aquí están. Ahí se las voy a mostrar. Todo artículo académico debe tener por lo menos estas ocho partes, ocho fases, ocho tareas, como quieran denominarla. El diseño metodológico, el planteamiento del problema, la formulación de su problema, la justificación de su investigación, los objetivos que ustedes quieren lograr, el enfoque de la investigación, un tipo de muestreo y los resultados, análisis, conclusión y recomendación. Algunos me dirán, pero eso es una tesis. En realidad, en la universidad, todo el tiempo están haciendo tesis. Todos los trabajos que ustedes hagan son una tesis. Ahora, que algunos docentes le exijan más formatos, otros que no, eso es otro el cantar, pero la realidad es que todos los trabajos que ustedes hagan siempre deben desarrollarse en base a una argumentación científica, ¿ya? Yo quiero preguntar, para ir avanzando, ¿cuántos de ustedes no conocen un diseño de una investigación científica? Pueden levantar la mano los que no conocen, ¿ya? Para saber si tenemos un amplio espectro. Creo que sí todos, bueno, solo una persona dice que no conoce. Wow, entonces eso me deja entender, dos personas no conocen. Eso me deja entender que casi todos sí saben desarrollar una investigación. Ahí sí les pregunto nuevamente, ¿todos sí saben manejar investigación? Ahora sí levanten los deditos los que sí saben manejar investigación. A ver, solamente una persona. Dos. Y el resto no sabe ni sabe, así, ni chichali ni morada. ¿Qué dice el resto? ¿El resto no sabe nada? ¿O sí sabe algo? A ver. Muy poquito, ¿no? Muy poquito. Bueno. Como les decía hace un momentito, esta es la universidad, así que lo que vamos a hacer es que todos van a desarrollar un proceso de investigación, ¿ya? Mi idea es que todos tienen que desarrollar esos ocho pasos. Mi propuesta es que por el momento nos vamos a centrar hasta el punto cuatro, ¿ya? Como les dije, todo el mes de agosto se van a centrar en sus láminas. Y posiblemente a partir del mes de agosto, ya después del segundo parcial, todos ya deberían tener los grupos avanzados hasta el punto cuatro, ¿ya? Yo les voy a crear en la plataforma unas carpetas que ustedes van a ir subiendo para que íbamos revisando sus avances. Y la idea es que todos vayan subiendo su trabajo de investigación final. ¿Eso qué quiere decir? Que lo estamos revisando por pedazos. No quiero que me aparezca gente con el video que queda grabado hoy día, que todos me dijeron que no saben hacer investigación, que me aparezcan investigaciones hechas. Cuando me aparecen investigaciones hechas, dése por entendido que usted ha reprobado la materia conmigo. ¿Por qué? No sé si alguien estaba atento y me puede decir por qué. ¿Alguien me ayuda? ¿Por qué es plagio? Aparte de qué es plagio, muy bien es plagio, pero más allá de qué es plagio, ¿por qué? Bueno, se identifica en las páginas, ¿no? Tienen como un programa donde salen, ¿no? Que es plagio. Correcto. En esa parte estoy de acuerdo. Pero no se olviden que yo les presenté el programa analítico y les dije, para mí, en esta materia, lo más importante es desarrollar su investigación. Entonces, si a alguien nunca le revisé el trabajo y me aparece con un trabajo hecho, ¿qué significa? Que es plagio, que lo robó de algún lado y que nunca vino a las tutorías conmigo. Entonces, yo les voy a hacer tutorías. Así como le he revisado sus tareas, de la misma forma voy a revisar el avance de sus investigaciones, ¿no? Las investigaciones, todas, deben surgir de una idea innovadora. O sea, no tiene que ser copiada de nadie, como ya lo dijo la compañera. Tiene que ser totalmente innovadora. Innovadora, o sea, nueva de usted. Innovadora quiere decir creatividad de usted, ¿no? Cuando las personas me llegan con un trabajo hecho, desen por aplazado porque doy por entendido que lo robó y que no hizo nada. ¿Por qué? Porque en la plataforma todo queda registrado, ¿ya? Entonces, las personas van a desarrollar su trabajo de investigación conmigo. Yo sugiero por ahora que el primer avance sea hasta el punto 4. Ahorita vamos a ver los contenidos, ¿ya? Para que puedan ver los desarrollos del primer avance. Entonces, ahora sí les voy a mostrar el primer avance. En este primer avance, yo les voy a dar un ejemplo de un tema de una investigación para que ustedes la puedan desarrollar. Aquí vamos a ser muy honestos. Pero hay dos tipos de investigación para que ustedes puedan ver. Y en neuropsicología ustedes lo van a mejorar, el tema de investigación. Pero en biopsicología yo solamente quiero que se queden con los dos tipos de investigación. ¿Cuáles son esos dos tipos de investigación? Las investigaciones cualitativas y las investigaciones cuantitativas, ¿ya? Solamente esos dos tipos de investigación. Hay muchos más, pero no quiero conflictuarlo en esta vida de primer semestre. Solamente esos dos, ¿ya? Quédense con esos dos tipos de investigaciones para, ¿cómo se dice? Quede en su proceso cognitivo ahora con esa información. Dos tipos de investigación. ¿Cuánti o las cualitativas, ya? Las cuantitativas tienen que ver con cantidad. Cuando dice cuánti es cantidad. ¿Cuántos estudiantes perciben sobre la depresión? ¿Cuántos? Las quali tienen que ver con calidad. ¿Cuál es el efecto psicológico que tienen las personas de la carrera de psicología sobre la depresión? Si se dan cuenta, estamos hablando del mismo tema, pero estamos dando distintos abordajes, ¿ya? El abordaje quali con el abordaje cuant. ¿Ok? ¿Qué tiene que tener entonces su ejemplo hasta ahora? Un diseño metodológico, un planteamiento de problemas, la formulación de problemas y la justificación de la investigación. ¿Qué es el diseño metodológico? Es justamente lo que acabo de decir con ustedes. Definan qué tipo de investigación van a hacer. Si va a ser cuantitativa o cualitativa. Para eso, yo les voy a subir otro libro que se llama Metodología de la Investigación de San Pieri. Se los voy a subir a la plataforma, ustedes lo descargan, y les puede servir como una guía para hablar de todas estas chucherías. No sé si se han visto ahora, quien no sabe chatear por WhatsApp no está en las redes sociales. ¿Me dan esa hipótesis válida o qué creen? Quien no sabe chatear por WhatsApp es ignorante. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Quien no sabe de WhatsApp es ignorante. Lo mismo en las universidades. Quien no sabe de Metodología de la Investigación es un ignorante. ¿Me queda claro? O sea, no es mi deber enseñarles Metodología de la Investigación, porque lo van a aprender a lo largo de toda la carrera. Pero para eso les voy a dejar un libro. No es esencial que lo lean, porque yo doy por entendido que todos ustedes no son ignorantes. O sea, sí o sí van a saber investigación, a pesar que muchos me dijeron que no levantaron el dedo. Doy por lógica que no maneja muy bien la Metodología de la Investigación. No se preocupen, lo van a ver ahí en el, ¿cómo se llama? Ok, me pregunta aquí Luz María, ¿se puede hacer, Luz Miriam, perdón, ¿se puede hacer una investigación mixta? Sí, se puede hacer. Lo que acaba de preguntar Luz Miriam es que si yo puedo hacer una investigación cuanti y quali, claro que sí. Eso en la vida universitaria se llama investigaciones mixtas, ¿ya? Y son bienvenidas. ¿Por qué son bienvenidas? Porque en realidad hay algunos docentes que no comparten esta idea conmigo, ¿no? Porque ellos dicen, o es cuanti o es cuanti. Yo sí comparto. A mí me gusta hacer investigaciones mixtas, porque en realidad se puede hacer investigaciones cualitativas. Por ejemplo, quiero saber cuántos estudiantes se deprimen en la carrera, pero también quiero saber cómo es la percepción de los estudiantes que se deprimen. ¿Puedo mezclar los dos datos? Claro que sí, porque en realidad voy a saber los porcentajes de los estudiantes que se deprimen y voy a hacer entrevistas con algunos estudiantes que sí se deprimen. Mezclar esos dos datos es fantástico. O sea, tener una investigación de 180 grados es lo mejor, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Sí, Luz Miriam, hay para hacer investigaciones mixtas, y eso ustedes lo van a ver en el libro de San Pieri, que les voy a colgar luego, ¿ya? Dos libros les tengo que colgar, el de SM5 y el de Metodología de la Investigación, ¿ya? Se darán cuenta que en primer semestre hay que leer mucho, así que... Bueno, en todos los semestres hay que leer mucho, así que perdón por ese prejuicio, ¿no? Todos tenemos que leer, ¿no? Entonces quedan cuatro puntos que tenemos que presentar con primer avance. Ahora vamos a definir fechas. Estoy cerrando pantalla porque siempre se conflictúa cuando abro alguna... Bien, yo les estaba dando un ejemplo ahí para presentar los cuatro avances. Yo les estoy poniendo un tema. Ustedes saben que yo soy un psicólogo de la salud, y soy uno de los pocos psicólogos que atiende a las personas que se cambian el nombre, o sea, que son personas trans. Para los que no saben qué es la palabra trans, significa transexual, transgénero o travesti. Cualquiera de esas opciones, alguna de las personas decide cambiarse el nombre porque su cuerpo no coincide con su actitud de identidad personal. Entonces, la persona... Fabiana, ¿me puede avisar si estoy en línea? Sí, Lissén. Perfecto. Sí, Lissén. Se escucha. Entrecortado, Lissén, se escucha. Hola, Lissén. Puede ser más fácil la señal, ¿no? Sabían que si se apaga el video, es más fácil, ¿no? A ver, voy a... Creo que ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, Lissén. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí voy a... Bueno, les estaba comentando que el ejemplo que les traigo aquí para que ustedes puedan hacer la investigación, esta va a ser una investigación más cualitativa, no cuantitativa. Por favor, eso que lo entiendan, porque si se dan cuenta, desde el mismo tema, el tema... El mismo tema apunta a que desarrollemos una investigación más cualitativa. Dice, una mirada de la psicología sobre la sexualidad de la ley 807 o ley de identidad de género, que era lo que estábamos mencionando hace un momentito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diseño que yo voy a hacer de esta investigación? Yo les decía que pueden hacer para las dos investigaciones una definición, tanto de lo cuantitativo o lo cualitativo. ¿Qué es el diseño metodológico? Es justamente definir qué tipo de investigación voy a hacer. Aquí yo le estoy poniendo para los dos ejemplos, y que ustedes puedan ver, que tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Si va a ser cuantitativa, va a estar más centrada en datos, ¿no? Por ejemplo, encuestas, tablas, datos y gráficos estadísticos. Si va a ser más cualitativo, va a centrarse más en interpretar o analizar profundamente datos, como observación, entrevista. También pueden ser encuestas, pero para usarse más para datos abiertos, como puedo decir, no preguntar en datos cerrados, sino más qué opina, cuál es su percepción, cómo lo percibe usted, etcétera, etcétera. Y aquí van a entrar todo el tema de los grupos foscales, las visitas de campo, entre otros, ¿ya? Para que ustedes puedan ver, entonces, hay estos dos tipos de investigaciones, las cuanti, que se centran más en datos cerrados, y las quali, más en datos abiertos, ¿ya? Como dábamos el ejemplo, aquí vamos a hablar sobre la mirada de la sexualidad de las personas trans, y entonces va a ser más cualitativa, ¿ok? Yo tengo que diseñar un problema, y en este problema yo voy a argumentar teóricamente. Quiero dejarlo claro que aquí en la presentación yo estoy poniendo los punteos. Alguna gente copia textualmente los punteos. Un planteamiento de problema no es un punteo, es un análisis teórico mínimo de unas tres páginas, ¿ya? Y que tiene que tener site APA, de eso no se olviden nunca, para que yo pueda identificar que el trabajo no fue robado, ¿ya? Ustedes pueden ver que dentro de los análisis teóricos que yo estoy trayendo aquí, es el tema de orientación sexual e identidad de género, a la ley 807, el tema de lo que sacó la Organización Mundial de la Salud, que desde 1990 ya no es una enfermedad, según la clasificación del CIE-10, y también la clasificación que ustedes pueden encontrar del DCM-5, que ya no es un tema de trastornos, sino es más una diforia, cuando hablamos de diforia, que es una incongruencia, pero no es una patología, ¿ok? Y lo que vamos a ver en el capítulo 13 de John Pinel, que también él habla del tema de orientación sexual, ¿no? Todas estas evidencias teóricas tienen que estar repaldadas por APA, no se olviden nunca eso, por favor, ¿ya? Y aquí voy a plantear mi problema con los criterios que me da el diagnóstico diferencial del DCM-5, que habla de la diforia de género, ¿ok? Lo voy a pasar muy rápido, porque en realidad lo que me interesa es que ustedes diseñen la formulación del problema. ¿Cómo es que se diseña un problema? Un problema es nada más ni nada menos que una pregunta. Una pregunta bien formulada que debe tener, como ustedes pueden ver, hay cinco cosas, ¿ya? La pregunta, número punto uno. Punto número dos, el tema, por ejemplo, sexualidad. Número tres, el sujeto, personas transgénero y transexuales. Aquí en el sujeto yo les encargo que traten de ser muy específicos. Como esta es una población súper específica, no hay necesidad de abordar mucho más. Pero, por ejemplo, cuando otras personas investigan temas, perdón, con niñez, entonces yo les sugiero que siempre sean específicos. Niños de 5 a 15 años, ¿no? O niños de 5 a 7 años, ¿no? Para que especifique. Y si quieren ser más específicos, es decir, niñas y niños entre 5 a 7 años, ¿no? Si se dan cuenta, estamos siendo mucho más específicos. El tema de personas trans es muy específico, así que por eso no lo he definido tan específicamente. Específicamente. Pero sí podríamos hacer. Personas transgénero y transexuales entre 15 y 20 años. Lo podríamos hacer. Personas transgénero y transexuales entre 15 y 20 años que se identifican como hombres o que se identifican como mujeres, o que se identifican como inter, ¿no? Eso lo podemos ir viendo más al tiempo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, hasta aquí hemos visto solamente tres puntos. La pregunta, el tema, el sujeto y ahora falta el lugar y el tiempo. El lugar, por ejemplo, siempre es importantísimo definir el lugar. ¿Por qué el lugar? Porque si yo investigo de las personas transgénero y transexuales del mundo, es una investigación enorme. Si yo digo de América Latina, sigue siendo enorme. Si digo de Bolivia, mucho más grande. No sé si con decir Santa Cruz de la Sierra es mucho específico. También es mucho más específico y ahí me gustaría sugerirle a ustedes que cuando hagan su tema de investigación, pueden decir el barrio Villa Santa Rosita. Eso es muy específico porque un barrio es mucho más pequeño, ¿sí? Es muy importante que ustedes especifiquen el lugar, ¿no? Es importante decir el barrio Villa Santa Rosita de Santa Cruz de la Sierra porque ¿cuántos barrios Villa Santa Rosita deben existir, no? Es muy enorme. Y lo otro es que siempre es importante definir el periodo o el tiempo de la investigación. Esta investigación fue hecha en el 2016 al 2019 porque en ese periodo fue cuando se formuló esta ley solamente para que lo entiendan, ¿ok? Eso sería el diseño metodológico. Y ahora viene el tema de la justificación que ustedes pueden ver. Una justificación tiene tres perspectivas, ¿ya? Como ustedes pueden ver, la primera perspectiva tiene que ver con la mirada académica o científica. ¿Por qué es importante a nivel científico abordar este tema o este artículo que voy a desarrollar? El segundo es por qué es importante desde la perspectiva social abordar esta investigación. Y lo tercero es por qué es importante para mí investigar este tema. Cada una de las tres justificaciones son válidas porque siempre aportan algo fundamental. Si se dan cuenta, hasta aquí sería el trabajito, la tarea. Y como se dan cuenta, no he puesto fecha. Entonces, yo estaba sugiriendo que todo el mes de agosto sean las láminas, a finales de agosto el segundo parcial y cuando ustedes piensan que tengamos este primer avance. Ahora sí cierro porque ahí vamos a terminar hoy día. ¿Hasta cuándo ustedes creen que podemos tener un primer avance de su artículo científico? Sugiero que no va a ser en agosto porque en agosto van a estar muy saturados con lámina y su segundo parcial. Quizás lo podemos dejar para la primera semana de septiembre. No sé qué opinan. Y ahí sí les dejo el micrófono antes de cerrar la sesión. ¿Qué opinan? ¿O les parece bien y yo les pongo ya directamente la fecha? ¿No? A ver, a septiembre puede ser para A mediados de septiembre dicen A ver, voy a ver. Septiembre puede ser para el jueves 10 de septiembre el primer avance, ¿No? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Ok? Y ya definimos la fecha también del primer parcial para ustedes el segundo parcial perdón para el lunes 30, ¿No? ¿Les parece bien lunes 30? 31, perdón. Es lunes 31 de agosto el primer parcial. El segundo parcial estoy chipado con los cables, perdón. ¿Ya? Entonces, ya ustedes internamente coordinarán con la querida Fabi sus avances de lámina. ¿Sí? Yo tengo esas dos fechas. Obviamente, nunca estoy cerrado con piedra, así que podemos si el 31 de agosto ustedes me dicen con Fabi tenemos mucho avance de lámina este, por favor, cambiemos la fecha. Yo no tengo ningún problema, la vamos a cambiar y lo mismo cambiaríamos la fecha para el 10 de septiembre que es el primer avance de su trabajo final. ¿Sí? No sé si hay dudas, comentarios con esta mañana muy agotadora, pero Me pregunto, Misan para las personas que recién se inscribieron ¿es la misma fecha de los parciales? Sí, las personas que recién se han inscrito tienen otra fecha, el 13 de agosto ya Fabi, ahí la está viendo en pantalla Fabi con ella coordine porque ella ya le dio fecha para los rezagados se llama. Todos los rezagados ya tienen fecha para presentar su tarea y su primer parcial. Esto que estamos hablando es el segundo y tercero, ¿no? De aquí para... Ahí ya... Recordar también que tienen un grupo aparte, ¿no? Tenemos un grupo con las personas rezagadas donde ya se les dijo la fecha tanto del parcial como la presentación de todas sus tareas. Por favor, revisen también su plataforma, también está ahí otra vez la lista con los nombres de las personas de ese grupo y las tareas también. Sí, voy a ir justamente a la lámina para mostrarle un poquito ahí ya que aprovechó la compañera de preguntar y le voy a mostrar. Ahí ustedes pueden ver en pantalla, compañera, aquí ya dieron el primer parcial sus compañeros la anterior semana que vuelvo a decir a propósito muy bien el avance. Qué pena con los que sacaron mala nota pero muy bien con los que sacaron muy buenas notas han sacado hartísimo. Y aquí está primer parcial esto fue para una compañera que tiene una discapacidad visual que a ella se le tomó aparte otro examen y aquí está para ustedes los rezagados aquí tiene una fecha que es para el está en la lista si usted no está en la lista por favor hágase anotar con Fabi para que le ajuste su fecha. Esto es para el jueves 6 de agosto su parcial de rezagados. Eso es para los rezagados y ahorita vamos a ir con las tareas que también están aquí las tareas aquí donde dice tarea usted puede entrar y ahí usted va a ver ¿no? Tarea para rezagado y dice esta tarea está para esta lista si no está en la lista insisto hágase anotar con Fabi para que se ha tomado y las tareas hasta el 13 de agosto ¿no? Estos sí son todos los estudiantes rezagados que hasta ahí vemos que son 7 ¿no? Y que usted puede ser quizás no sé si está o no está pero ahí lo coordina ¿ok? ¿ya? Ok aquí yo voy a subir los nuevos acuerdos de hoy día los voy a subir ¿no? El primer avance el trabajo el segundo parcial que lo voy a subir hoy día ¿ok? Como se dan cuenta ahora ya no tienen tarea es netamente el trabajo académico de investigación que es lo que van a desarrollar hasta el 10 de septiembre que es lo que hemos quedado ahorita ¿sí? ¿alguien tiene dudas comentarios para ir cerrando ya? Bien si no hay dudas comentarios los dejo hasta aquí ha sido una mañana muy interesante así que espero que que tengan una linda semana muchísimas gracias Fabi por su ayuda porque me ayudó para coordinar ya antes yo lo tenía que hacer solo ahora lo hago con usted con Fabi ya van a coordinar todo el tema de las láminas que ahí ya les mostré en pantalla como ustedes van a ir descargando y viendo sus láminas ¿ok? Muchísimas gracias jóvenes que tengan una linda semana los veo hasta pronto un favor antes que me olvide les encargo encarecidamente para los que ven y los que no ven yo les encargo que por favor no me escriban por WhatsApp inbox porque yo no leo los mensajes y no los voy a leer ¿ya? obviamente leo de las personas con que yo trabajo tengo contactos porque no se olviden que no es solamente lo virtual ahora con ustedes sino también todo nuestro trabajo así que para mí mi trabajo es por WhatsApp y son miles de cosas que se ven les encargo tomar eso en cuenta cualquier cosa Fabi ella siempre me está avisando como la tengo agregada en el WhatsApp yo inmediatamente le respondo a Fabi si ella me consulta también tenemos un grupo recuerden yo igual tengo otras materias otras ayudantías y si van a hablar traten de identificar ¿no? de qué materias son y que sea también por el grupo porque ahí estamos resolviendo todas las dudas en conjunto para que una misma pregunta se pueda hacer de forma general para todos y puede ayudar a otra persona a despejar sus dudas entonces no tengan vergüenza de hacer preguntas en los grupos para eso son los grupos yo el grupo de nuestra materia la tengo cerrada porque me tenía estresado que mandaban deditos para una cosita o sea no hay necesidad por eso lo cerré yo les mando información que sea solamente informativa y los que quieran chatear conmigo para eso está la plataforma ahí por ejemplo les voy a mostrar solamente la plataforma de nuestra materia miren para que ustedes vean en la plataforma hay una opción todos tienen chat miren cuántos chats yo respondo casi semanalmente 352 entonces no piensen que son mis únicos estudiantes tengo 7 materias y hay un montón de gente a todos lo que sí hago aquí es responder cuando yo me conecto aquí te aparece en la pantallita un botoncito rojo y te dice responda tantas materias que tiene que responder las respondo no se preocupe ya entonces solamente ese comentario muchísimas gracias que tengan buena semana y muchas gracias felicidades por su desempeño académico sigan así muy bueno muchas gracias hasta pronto hasta luego hasta luego hasta luego chao